Hola, hola, ¿cómo estás? Ya ando de nuevo por estos rumbos y hoy me andas acompañando aquí haciéndole una buena limpieza a mi recámara porque de verdad que le urgía y aparte te quiero enseñar que le di unos pequeños toquecillos de verano con estos cojines o bueno estas fundas de limones que me había mandado este Vicky que la conocí por instagram y este eso fue el único detallito que le puse a mi recámara en limones y el polvo en vídeo la cámara nunca le hace justicia pero estaba mis muebles llenos de mucho polvo así es que pues aquí ando dándole una buena limpiadita para retirarle todo el polvito que se mete quien sabe por dónde haga o no haga tierra el polvo se mete así es que le voy a estar dando a mis muebles una buena limpiadita casi no se nota que está cochino pero estaba en unas partes y como que se nota un poquito más de que estaba muy empolvado pero de verdad que ni ahí le hace justicia bueno me voy a poner a darle aquí una limpiadita a mis muebles y una regada a mis plantas que las riego este cuando las veo bien desmayadas y las dejo ahí este pues en el baño como esta las dejo ahí en el baño la riego y luego la dejo ahí en el baño a que escurro un poquito ya me pongo a hacer otras cosas fíjate que últimamente mis plantitas no sé si es el calor o qué pero han estado bien desmayadas y muchas se me han estado muriendo dicen que las malas vibras este caen en las plantas y en los animales así es que vamos a creer que que las malas vibras están cayendo ahí no te creas no sé qué les están pasando porque si las riego y estaba haciendo todo lo que siempre les hago pero pues no no quisieron estar hicieron la murición no creas que le ando dando una súper limpieza profunda en mi recámara nada más ahí por donde vea la visita este porque pues a veces no no te da la vida mira ahí si se ve el polvo y se estaba mueve y mueve ahí porque ahí tenía el tripié y pues mientras yo este limpiaba pues iba moviendo este el tripié y por eso tiembla aquí en esta canastita que está desbordada de mugreros trato de poner que si el agua con la que se le peinan que los geles que le spray y los cepillos básicamente es una canastita para los cepillos porque según yo ahí no se ven este tan tan desorganizadas las cosas o si están desorganizadas pues esta canastita me las me las esconde pero ahorita si está que vomita pero ahí más o menos la voy a a medio acomodar porque te digo que no es una limpieza como que profunda nada más es ahí para donde vea la visita y este y no más se sigue viendo como que está el desorden pero según yo de lejos no se ve tanto y mira nada más el desorden que tengo por estos rumbos o sea si le hace falta una buena limpieza profunda en mi recámara pero pues no ahorita no es el momento ahorita no ahorita no traigo las ganas las ganas y y Gracias por ver el video. 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 Esta vez no me dijo que se le había perdido algo, ¿verdad? Pero siempre me pasa. Bueno, y ya después de mi desahogo señorial y ya terminé de recoger mi recámara, este, aquí mis hijos ya están de vacaciones y pues todavía siguen dormidos. Y mientras ellos están dormidos y espero a que se despierten para poderles dar de desayunar, pues aquí yo aprovecho para hacerme mi cafecito, para andarte subiendo historias a Instagram y pues aquí ando ya disfrutando un café. Oye, y aquí, ahorita que estoy viendo el video, digo, no debí de hacer eso porque hasta me puse nerviosa yo sola, ¿eh? Dije, se quebra el vaso, o sea, no que habían los hielos, pero digo, se quebra el vaso y, o sea, adiós mano. Me voy a dar una santa cortada. Pero bueno, no lo vuelvo a hacer porque si no se me quebra mi vaso y la mano como quiera, pero el vaso. Oye, y déjame te cuento que ya sabes que aquí amamos la segunda, pues me fui a la segunda, pero no encontré tantos tesoros como me hubiera gustado, pero me compré unas cuantas cositas. Y déjame te las enseño porque yo también ya me ando preparando para otoño, así es que déjame te enseño lo que me encontré. Lo primero que me estuve encontrando fue esta bolsita mini del mandado, o sea, la vi y me enamoré, pero dije, no, o sea, no la necesito, ¿dónde la voy a poner? Pero también algo muy dentro de mí decía, si no te la llevas te vas a arrepentir y pues me la traje. Así es que a ver luego dónde la pongo. Otra cosa que me súper enamoro, que yo sé que no es de cosas de decoración, pero sí me encantaron, fueron estos aretes, mira qué cosa más chula. Estos sí venían como que en su empaque, como que sí eran nuevos y aparte había como que más colores, o sea, había más variedad, pero era un lugarcito donde eran así como pura joyería vintage y, ay no, estaba todo bien precioso. Algunos tenían par, otros no tenían y también me estuve encontrando estos, que estos fueron mis favoritos. Bueno, los dos me gustaron, pero este así que se vean antiguos me encantan, son rojos, a mí me gustan los aretes grandes, pero no me gusta que cuelguen. Y, ay no, estos de verdad que me enamoraron y te digo que se ven así como que muy antiguos y eso fue lo que me gustó. Y otra cosa que estuve comprando ahí en este puestecito de joyería como antigua fue esta pulserita que se me hizo muy exquisita y pues a mí me gustó y pues también me la traje. Y también estuve encontrando esta canastita que siempre me llama la atención cuando veo las canastas y todo ese tipo de cositas que son como de canasta, pues me gustan mucho y me la estuve trayendo. Aún no sabía para qué le estuve poniendo este follaje y pues no estoy segura si se va a quedar ahí, pero pues ya está en casita. Y ahora sí te voy a enseñar las cosas que me estuve encontrando de otoño que me ponen muy contenta. Ay mira esta chulada, es un ratoncito, no sé si tú sabes, pero a mí me gusta todo lo que tenga así como que ratoncitos, me gusta. Y este me lo estuve encontrando, nada más que este ya te lo había enseñado de tiempo atrás porque ya tiene mucho que lo compré, pero lo quería poner aquí en YouTube porque no te lo había enseñado por aquí. Y pues para que vieras un poquito más de cosas que he estado juntando este pues para otoño. Y pues está bien chulo y te lo quería enseñar. Y bueno, también me estuve encontrando esta y esta sí es reciente, esta la acabo de comprar y es una canastita en forma de calabaza. O sea, me encantó, me encantó. Como que había dos, pero bueno, había dos tapitas, pero ya no pude encontrar lo que iba abajo. Entonces de pura suerte me encontré esta. Y también me encantó, no sé dónde la voy a poner, pero me gustó mucho que fuera como de canastita. Y ya por último en las cositas que compré de otoño, que creo que son todas las que he comprado este año de otoño. Es esta otra calabaza que igual me encantó, me encantó su diseño, el tamaño. No, me gustó toda, toda la calabacita. Está bien chula. Me estuvo costando 10 pesos. También ya tiene ratito que la compré. Fue al mismo tiempo que compré el ratoncito en la calabaza. Y me gustó mucho. Yo sí me voy topando cositas de otoño o de cualquier temporada, pues las voy comprando para que cuando se llegue el momento, pues poderlas estrenar. Y esta calabacita, pues está esperando, yo creo desde febrero, está esperando pacientemente que llegue el señor otoño. Bueno, y para enseñarte más cositas que me he encontrado en la segunda. También te quise meter estas cositas que son como para la temporada navideña. Me estuve encontrando estos pajaritos chulos. También ya tiene rato que los encontré. Ya tiene bastantito tiempo que los compré, pero durante este año. Y mira qué cosa más chula. No sé dónde los voy a poner. Igual hasta los uso en otoño. Pero sí se ven como que más navideños. Y me los estuve topando y dije, estos se tienen que ir conmigo. Porque si no me los llevo ahorita me voy a arrepentir. Y este es otro pajarito que me estuve encontrando. Igual ya muy invernal él. Y este, ay, me gustó mucho. Ya te digo, si voy a la segunda y encuentro cositas, aunque no sean de temporadas, pues yo me las traigo. Y ahí las voy guardando. Y me esperan pacientemente a que les llegue la hora. También estuve comprando ya hace tiempo. Y todo esto que te estoy enseñando, este, lo estuve, te lo estuve enseñando por Instagram. Que fueron estas cositas. Este, son como imanes para el refrigerador. Pero yo los quiero igual para Navidad. Y ya te estuve platicando dónde los quiero poner. Este, pues ya estoy ansiosa que llegue toda esa temporada chula para empezar a decorar mi casita. Y este, y pues igual. Me están esperando pacientemente estos como tipo imanes. Y espero que cuando llegue su momento, pues se vean muy, muy chulo. Y bueno, estas fueron todas mis compritas que te digo que las he estado como que juntando. Son las que me acuerdo. Tal vez por ahí tengo alguna otra guardada. Este, casi siempre trato de enseñarte las cosas por Instagram. Pero ya me voy a hacer como que el propósito de guardarlas en un solo lugar. Y hacerte un, un bolsín para, para que te emociones junto conmigo de todos los tesoritos que me encuentro en la segunda. Y pues ya hasta aquí te dejo. Espero y te haya entretenido mi video. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del video. Y ya sabes, suscríbete, comenta, dale like, comparte, corazoncito. Y todas, todas esas cosas que tú ya sabes. Así es que muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Y adiós.